Gracias Presidenta encargada, gracias, gracias señores. Primero un saludo muy cordial a todos los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la Asamblea. Y gracias por ese apoyo incondicional que nos beneficia a todos en el país. Les estoy inmensamente agradecido. Tomen asiento por favor, muchas gracias. Le pido a TICS que estén pendientes porque quisiera que por favor me pasen unas láminas, no sin antes dar un resumen conceptual del proyecto de ley. Primero, identificando que el problema que se vive hoy en día no es un problema del gobierno actual. Es un problema muy, muy grave porque se viene arrastrando de múltiples gobiernos del pasado. Lo cual lo hace un problema muy grave. No es un problema que se acaba de crear, sino que ya tiene mucho tiempo y no se resuelve. Es una crisis para este gobierno, sí, es una crisis heredada de los gobiernos anteriores. Y eso se tiene que resolver porque hasta cuándo vamos a tener problemas en el país sin resolver. Pero aquí lo que se trata de hacer es justamente evitar que eso que se viene heredando y que tiene mucho tiempo, que se viene dando incumplimiento a los pagos, a los gobiernos autónomos descentralizados, se le ponga un fin para ver de aquí para adelante que se implemente esto de manera transparente, automática y eficiente. Y así evitar que los problemas sigan avanzando y continúen en el futuro. Yo creo que todos entendemos la gravedad de esta situación. Y por eso este proyecto es el proyecto para la asignación directa y oportuna de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Así es como debemos de referirnos al proyecto. Recursos directos y oportunos para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Voy a sintetizarlo en cuatro ejes. El primero, la operatividad al futuro. El segundo, cómo resolver los problemas del pasado que se vienen heredando. Lo tercero, en esa mañosería que se dan hay veces en los reglamentos de los leyes, que esa es otra cosa que deberemos discutir aquí en el Pleno, que no es posible que una ley que se apruebe mañana o no se hace un reglamento o se trata de modificar la ley por un reglamento que tiene una jerarquía inferior, se trate de modificar una ley. Eso también hay que pararlo. Y aquí se dio eso con la ley que se aprobó en el periodo pasado de la retención del IVA a través de un reglamento del Servicio de Rentas Internas en el gobierno anterior. Y lo cuarto son las sanciones que deben de existir en caso de incumplimiento de la ley. Esos son los cuatro ejes. Entonces, les ruego las láminas, por favor, para poder explicar esto de manera gráfica. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Seis artículos, una disposición general y tres disposiciones transitorias es lo que tiene este proyecto de ley. Siguiente lámina, por favor. El objetivo, asignación directa, automática y oportuna de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Así los GATS contarán con sus recursos a tiempo para ejecutar su plan de campaña y brindar servicios de calidad a los ciudadanos. No hay gobiernos más cercanos a los ciudadanos que los gobiernos autónomos descentralizados. Y así vamos a evitar los retrasos en la asignación de recursos a ustedes, gobiernos autónomos descentralizados, que saben qué es lo que necesita la gente que representa en cada provincia, en cada ciudad, en cada cantón de este país. Siguiente lámina, por favor. Aquí está el procedimiento para el futuro. Ya luego vamos a ver el procedimiento para el pasado. Número uno, dentro de los últimos cinco días de cada mes, el ente rector de las finanzas públicas va a dar el detalle de la asignación que le corresponde a cada gobierno autónomo descentralizado al Banco Central del Ecuador. Repito, esto se tiene que hacer en los últimos cinco días de cada mes. Una vez que recibe ese detalle el Banco Central, automáticamente debe transferir a las subcuentas de los gobiernos autónomos descentralizados los montos que le corresponden de los ingresos permanentes y no permanentes, que son su dinero, señores, no son dinero de los gobiernos centrales. El gobierno central lo único que hace es recogerles, es el recolector del dinero, no es dinero de ellos. Están encargados de recogerlo para entregárselos. El dinero es el dinero de ustedes, señores, no es del gobierno central. Tercero, esas transferencias se verán pagar dentro de los siguientes cinco días del mes entrante. Cinco días, hablamos de los últimos cinco días del mes para determinar el monto. Y en los primeros cinco días del mes siguiente se tienen que pagar estos recursos de manera automática y eficiente y transparente, evitando cualquier contaminación de cualquier tipo por cualquier ideología política. Eso se acaba, señores. Hay que tener la plata en sus cuentas porque es su dinero, no es el dinero del gobierno central. ¿Qué pasa si no tienen los montos exactos los últimos cinco días del mes? Si no hay esos montos exactos, se va a pagar conforme a lo que se pagó el mes anterior, es decir, conforme al último pago. Y tendrá el transcurso del siguiente mes para tener los valores muy claros y hacer la reliquidación que corresponde en el siguiente pago. Resumo, señores. Los últimos cinco días del mes se tiene que saber cuánto les deben de transferir. Los primeros cinco días del mes siguiente se tiene que transferir la plata desde el Banco Central a las subcuentas de manera automática y transparente. A las subcuentas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en caso de no tener ese monto en los últimos cinco días del mes, tendrán el siguiente mes para tener el monto exacto, liquidan conforme al último pago y corrigen y hacen la reliquidación en el siguiente pago. Así de claro y así de fácil y así de transparente, señores. Aquí dice la vía, la transferencia presupuestaria de capital se acreditará en las subcuentas, por eso hay que tener subcuentas, del Banco Central de los ingresos permanentes y no permanentes. ¿Qué pasa con las cuentas atrasadas? Voy al segundo bloque de la intervención. ¿Cómo se resuelve lo que nos deben el día de hoy? La plata que es de ustedes que todavía no les han pagado y que se las tienen que pagar. Bueno, se está poniendo justamente que exista un plazo no mayor a 90 días después de la publicación de esta ley en el registro oficial para que estas transferencias del dinero que no han recibido y que son de ustedes, ese dinero, se las haga por una transferencia en efectivo, les paguen en efectivo. ¿Cuánto tiene el gobierno para resolver el problema de lo que adeuda a la fecha de la publicación de la ley en el registro oficial? 90 días. Eso es lo que da el proyecto de ley. Con eso, tenemos un camino claro hacia el futuro y tenemos un camino claro de cómo resolver todo lo que se adeuda por el gobierno, que vuelvo y repito, es dinero de ustedes, el gobierno solo es el recolector, pero ha usado la plata en otras cosas. Ese dinero se tiene que resolver en efectivo en 90 días posteriores a la publicación de la presente ley. Pero aprovechamos también esta ley, siguiente lámina por favor, de hacer una aclaración sobre el IVA retenido. Recuerden ustedes que se aprobó en la asamblea pasada la ley de retención del IVA, en donde todo el IVA debía de ser retenido por los gobiernos autónomos descentralizados. Porque el problema ahí era un problema que se sumaba al problema actual, que no solo se debían las asignaciones que por constitución y la ley le corresponden de los ingresos permanentes y no permanentes, sino que mandaban el IVA y tarde mal o nunca ese IVA se lo regresaba a los gobiernos autónomos descentralizados. Y la ley de la cual yo también fui proponente, de la ley del IVA, lo que hacía es que ya no se envíe, sino que se reporte y ya no se envíe el IVA, porque no tenía por qué enviarse para que se lo regresen tarde mal o nunca. Sin embargo, hubo un reglamento en el servicio de rentas internas en donde se manipuló a través de esta normativa secundaria intentando el servicio de rentas internas limitar la entrega de ese IVA. Y lo que nosotros habíamos planteado es que se iba, se tenía que devolver en toda clase de servicios o de adquisiciones de bienes y no es solo en algunos servicios a través de lo que limitaba esta normativa secundaria. Esto fue el SRI anterior, del anterior gobierno, quiero aclararlo. Por lo tanto, ahora a este gobierno y a este SRI con estos nuevos funcionarios se les otorga 30 días para que se reforme esa resolución y se cumpla con la ley de la retención del IVA para los gobiernos autónomos y centralizados. Con eso se deja absolutamente claro el SRI que aquí no puede haber manipulaciones a través de normativas secundarias de una ley, que parece dicho sea de paso que se está haciendo costumbre en el Ecuador, que aquí nosotros los legisladores sancionamos una ley y resulta que en la normativa secundaria a través de reglamentos se quiere modificar no solo la aplicación de la ley, sino el sentido mismo de la ley. Y eso no puede pasar. Por lo tanto, aquí también se hace una aclaración sobre los 30 días que tiene el SRI para modificar esto. Y por último, esta ley también tiene un capítulo de sanciones, porque ¿cómo es posible que si no se cumple la ley no pase nada? Y las sanciones son aquellas personas que tienen la responsabilidad en todos los organismos del Estado a dar cumplimiento a esta ley, en caso de no hacerlo, serán sancionados ipso yuri, es decir, inmediatamente serán sancionados por no cumplir, inclusive con la destitución, por no cumplir con este procedimiento. Señores, los gobiernos autónomos y centralizados ya no aguantan más, el país no aguanta más estar sin obras, este es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo atrás, pero hay que ponerle un alto y ese alto es responsabilidad de esta Asamblea, el día de hoy lograrlo, para darle a los ciudadanos del país las obras y los servicios que se merecen de calidad y a tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y por escucharnos. Tiene la palabra el asambleísta Héctor Valladares.